¿Qué es el artículo 188 de la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo presenta al Parlamento actualmente, que se llevará a cabo en los años 19 y 20, le quita a los ciudadanos necesitados de medicamentos de altos costos que no estén en el formulario terapéutico nacional, le quita el derecho a reclamar al Estado por esos medicamentos? Realmente creemos que esto es una medida deshumanizada, que no tiene en consideración la necesidad de los más humildes, ya que los que tienen recursos propios podrán tener acceso a esos medicamentos, y creemos que realmente es una enorme falencia del Sistema Nacional Integrado de Salud que lo que tiene que hacer es equiparar esas inequidades económicas de la población.